Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Eleonora y en este vídeo te voy a explicar los tipos de pedagogía que existen. Porque sí, a lo mejor no lo sabías, pero hay tipos de pedagogía, a lo mejor si te digo pedagogía de Walford, pedagogía constructivista, pedagogía infantil, psicopedagogía... Todas estas son tipos de pedagogía y es muy importante conocerlas. Entonces, te dejo el vídeo y espero que te guste. Entonces, los diferentes tipos de pedagogía existen para dar respuesta a las diferentes necesidades que nos podemos encontrar dentro del campo de la pedagogía. De modo que en todos los casos exista un tipo de pedagogía que se adapte a cada necesidad. Hoy en día el arte de enseñar se ha transformado en una disciplina muy diversificada y por eso hablamos de diferentes tipos de pedagogía. Entonces, yo os voy a hablar de siete tipos de pedagogía. Hay muchos, pero yo creo que estas siete son las más comunes. No es que sean las más importantes, pero son las que en algún momento de la carrera o incluso cuando estemos trabajando podemos escuchar hablar de alguna de estas siete, seguro. Bueno, el primer tipo es la psicopedagogía. Como no, es mi ámbito, empiezo por lo que más sé. Y bueno, en este tipo se juntan la parte de la psicología con los conocimientos de la pedagogía. Encontramos tres ramas dentro de la psicopedagogía. La infantil, la educación secundaria y el sociolaboral. La psicopedagogía en la rama infantil es muy útil ya que ayuda a los maestros a entender mejor el comportamiento y algunas necesidades educativas especiales de sus alumnos. También nos ayuda a aplicar conocimientos y estrategias propios de la psicología para ayudar, como os acabo de decir, al alumnado. Y para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje también. En la educación secundaria, ¿qué es lo que hace un psicopedagogo? Pues principalmente hace la función de orientador educativo. ¿En qué los orienta? Pues principalmente en el tema de vocación, temas también de inserción laboral, es decir, a qué se pueden dedicar o qué estudios universitarios podrían hacer. Finalmente, la última rama es la sociolaboral, a la que me dedico yo como psicopedagoga. ¿Qué hacemos los psicopedagogos en esta rama, en este ámbito? Pues principalmente también hacemos orientación, pero es más, laboral. Es decir, ayudamos a las personas en su proceso de obtener un puesto de trabajo. Entonces les ayudamos en todo lo que es la capacitación, adquisición de competencias, asesoramiento laboral. Toda esta parte es lo que hacemos también nosotros psicopedagogos. Luego encontramos la pedagogía crítica. Como su nombre lo indica, lo que busca este tipo de pedagogía es desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes. Una pedagogía que transforme el sistema educativo tradicional. La pedagogía crítica ayuda a que las personas cuestionen y desafíen las creencias y las prácticas, especialmente en los ámbitos económicos, políticos y sociales. En este tipo de pedagogía buscamos cambiar la realidad social y promover así la democracia y la libertad. El siguiente tipo de pedagogía que también escuchamos muchísimo es la pedagogía infantil. Obviamente este tipo de pedagogía se centra en la etapa de crecimiento, en la cual el niño adquiere competencias fundamentales que le marcarán durante toda su vida. En esta etapa el papel del educador es súper importante para un adecuado proceso de aprendizaje. Pero es muy importante decir que esta pedagogía no se centra sólo en la parte escolar, sino más bien en la adquisición de nuevas habilidades para su óptimo desarrollo, como la interacción social y cultural o también aceptaciones frente a la diversidad. Esta etapa va principalmente de los 0 a los 7 años. Otra pedagogía muy importante es la pedagogía conceptual. Esta propuesta pedagógica se basa principalmente en que el estudiante desarrolle su propia inteligencia emocional. Todo esto para que sean capaces de enfrentarse a la realidad, pero a su manera, con sus propias capacidades y competencias. Como os acabo de decir, en este tipo de pedagogía la prioridad es la inteligencia emocional, que también es otro tema que podríamos hacer muchos vídeos hablando sólo de la inteligencia emocional. Y esta pedagogía es muy bonita porque se basa en la premisa de que si una persona consigue ser feliz en su propia vida, a su manera, consigue que también las personas en su entorno lo sean. Y digamos que la inteligencia emocional va por encima de lo que es el conocimiento intelectual. Vale, otra pedagogía de la que hemos escuchado hablar muchísimo en algún momento es la pedagogía Walford. Walford. Este tipo de pedagogía se basa en la libertad y en la autonomía del niño, teniendo en cuenta la capacidad artística y creativa de cada uno. Y tiene tres niveles de acuerdo al rango de edad. La primera es desde los 0 hasta los 6 años, luego encontramos desde los 7 hasta los 13, y finalmente desde los 14 hasta los 21. El primer nivel se enfoca en crear lo que es la corporeidad y los sentidos. El segundo nivel tiene en cuenta la percepción que tiene cada uno sobre el mundo. Y el último nivel, de los 14 hasta los 21 años, lo que se busca es la comprensión, y que cada uno empiece a desarrollar un pensamiento autónomo. La siguiente pedagogía es la pedagogía descriptiva. Este tipo de enseñanza se centra en realizar teorías que sirvan para describir bien cómo se lleva a cabo la enseñanza en el mundo real. Va más allá de los objetivos básicos y las pautas teóricas que se hayan fijado acerca de cómo debe ser la educación. Y luego tenemos la pedagogía normativa. En la pedagogía normativa se establece un debate filosófico y de carácter teórico acerca de cómo debe ser la educación. ¿A esto a qué me refiero? Pues a los objetivos que debe de perseguir, al modo en el que se han de definir los conceptos en los que se trabaja, y también cómo tienen que ser las situaciones óptimas de aprendizaje. Si en la pedagogía descriptiva se habla de lo que ocurre, en este tipo de pedagogía se habla de lo que debería ocurrir. Dicho de otra forma, propone modelos teóricos que sirven como referencia para plantear teorías, que sirven como estrategias para plantear metas y estrategias. Vaya tostone los tipos de pedagogía, pero es que es así, o sea, es que o los explico o los explico. Es que no sé cómo explicarlo, debería aquí ponerme a hacer malabares mientras explico los tipos de pedagogía. Dicho esto, te voy a dejar aquí al lado este vídeo que te va a interesar seguramente. Si has mirado este vídeo, te aseguro que este otro te va a interesar muchísimo más, porque contesto a las siete preguntas que nos hemos hecho todos los pedagogos y pedagogas en algún momento cuando hemos decidido estudiar esta carrera. Así que aquí te lo dejo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!